Tengo una gorra de lona y cuando salgo con ella ataca el viento en la zona y la gorra no se me cae. Penetro en un condominio si me agarran en el guiso que yo me tiro de un quinto piso y la gorra no se me cae. Te digo que la gorra no se me cae. 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 Que yo me monto en un aeroplano y hasta por la ventanilla. Saco la cara pa' arriba y te juro que la gorra no se me cae. Me tiro en una piscina. El agua me moga el pelo y un rayo me cae del cielo y a mí la gorra no se me cae. 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 Me meto en una trifulca y aunque ustedes no me crean, me empujan, me zarandean. La gorra no se me cae. Pelebo en la lucha libre, me dan veinte mil agarres, la lona contigo barren y esa cachucha no se me cae. La gorra 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 no se me cae. A mí me dijo Rolando la serie, Andy, ¿qué te pasa que la gorra no se cae? ¿Qué le pasará esa gorra que a mí nunca se me cae? ¿Qué se me cae? ¿Qué se me cae? ¿Qué se me cae la gorra? ¿Qué le pasará esa gorra que a mí nunca se me cae? Un día tuve un problema con Superman y el hombre de araña y decían ¿por qué no se cae? ¿Qué le pasará esa gorra que a mí nunca se me cae? Marvin Santiago me dijo, huellacón con uñas rayadas, pero que no, 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 no se cae ¿Qué le pasará esa gorra que a mí nunca se me cae? No se cae, no se cae, no se cae Y la gorra ahí Me amedrentó Cirilo Sánchez con su macheta y me dijo porque la gorra sigue ahí Y la gorra ahí La gorra ahí Y la gorra ahí Que yo me tiro desde Cataño a San Juan de Alango Y la gorra sigue ahí Y la gorra ahí Pero la gorra ahí Y la gorra ahí Una vez con mano de piedra durante el IEG Y él me dijo porque la gorra sigue ahí Tú sabes lo que me pasó últimamente Me encontré con Wilfredo Gómez, el campeón Y le tiró un izquierdas y se tapó Le tiró un derechazo y se tapó Después le mandó un bar recampo Y me decía negro ¿Por qué la gorra sigue ahí? Y la gorra ahí Y la gorra ahí Y la gorra sigue ahí Y la gorra ahí Y la gorra ahí Moríme el hijo Y la gorra ahí Por favor póntela ahí Y la gorra ahí Volando la serie me pidió el secreto Para que la gorra siga ahí Y la gorra ahí Pero la gorra ahí Y 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 la gorra ahí Gracias.